Caribeños A pesar que la quiero mucho, ella es muy mala conmigo A pesar que la quiero tanto, ella es muy mala conmigo Por eso no soporto más, y ahora me voy de aquí ¿De qué sirve que seas tan bella? Si tú no tienes corazón ¿De qué sirve que seas tan hermosa? Si tú no tienes corazón ¿Tan bonita para qué? Tan preciosa para qué? Si tú no quieres a nadie No tienes corazón ¿De qué sirve que seas tan bella? Si no tienes corazón La mujer que yo amo tanto, ella no tiene corazón La mujer que quiero tanto, ella no tiene corazón A pesar que la quiero mucho, ella es muy mala conmigo A pesar que la quiero tanto, ella es muy mala conmigo Por eso no soporto más, y ahora me voy de aquí ¿De qué sirve que seas tan bella? Si tú no tienes corazón ¿De qué sirve que seas tan hermosa? Si tú no tienes corazón Tan bonita para qué? Tan preciosa para qué? Si tú no quieres a nadie No tienes corazón Tan bonita para qué? Tan preciosa para qué? Si tú no quieres a nadie No tienes corazón No tienes corazón No tienes corazón Gracias por ver el video.